Los campos magnéticos juegan un papel crucial en la dinámica de los agujeros negros, canalizando la materia hacia sus polos. En ocasiones, esta materia es expulsada en poderosos chorros gemelos que se desplazan a velocidades cercanas a la de la luz, generando una radiación intensamente brillante que podemos observar desde grandes distancias. Este fenómeno no solo es impresionante en términos visuales, sino que un análisis más detallado de la intensa radiación emitida por estos agujeros negros puede proporcionar valiosa información sobre cómo están creciendo sus galaxias anfitrionas. Además, podría arrojar luz sobre el misterioso pasado de estas estructuras cósmicas. Una de las teorías que se está considerando es que la fusión de galaxias podría estar desempeñando un papel importante en el suministro de materia a estos agujeros negros. Esta interacción no solo alimentaría al agujero negro, sino que también podría estar impulsando un aumento en la formación de nuevas estrellas dentro de la galaxia. Los científicos están revisando cuidadosamente los datos proporcionados por el telescopio espacial James Webb y han observado que esta información ha transformado radicalmente nuestra comprensión del universo primitivo. La formación de galaxias tan tempranas, apenas 390 millones de años después del Big Bang, desafía los modelos cosmológicos actuales que intentan explicar la evolución del universo. Si bien podemos ajustar nuestros modelos para que reflejen las nuevas revelaciones proporcionadas por el telescopio Webb, queda mucho por descubrir en la abundante información que se ha recopilado sobre el universo primitivo. Curiosamente, aunque la galaxia Macy es la más joven identificada hasta ahora, los científicos han sugerido que hay indicios de la existencia de galaxias aún más jóvenes y de agujeros negros que marcan los inicios del universo. Esta posibilidad implica que debemos regresar al tablero de dibujo, no solo como una opción, sino como una necesidad imperativa en nuestra búsqueda por entender el cosmos. Lo que el universo aún nos oculta es solo cuestión de tiempo, y pronto podremos obtener respuestas, o al menos identificar los lugares donde podríamos encontrarlas. En los últimos días, una impresionante imagen del telescopio espacial James Webb ha causado gran conmoción a nivel mundial. Esta imagen muestra lo que parece ser el cielo mismo, representando una enorme ciudad flotante en el espacio. Este descubrimiento ha llevado a algunos a cuestionar la posibilidad de que nuestros dioses sean, en realidad, alienígenas. En este video, exploraremos este asombroso hallazgo de la NASA y cómo está impulsando a los creyentes a replantearse el verdadero origen de sus creadores. La imagen mostraba lo que parecía ser una gran ciudad blanca flotando en el espacio, lo que ha desatado la imaginación y la curiosidad sobre lo que realmente hay más allá de nuestro planeta. Antes de continuar con el video, es importante recordar que esta entrega es la tercera parte de una serie. Si te perdiste la segunda parte, puedes verla aquí. Este descubrimiento inesperado tomó por sorpresa al equipo de la NASA, que se vio abrumado cuando, de manera accidental, la información del servidor del telescopio en James Webb se hizo pública. Esta situación fue el resultado de un error que permitió que datos que normalmente estaban reservados para su visualización en laboratorios restringidos estuvieran disponibles para todo el mundo. Las imágenes se difundieron rápidamente a través de Internet, alcanzando a una audiencia amplia en un tiempo sorprendentemente corto. Ante esta inesperada revelación, el gobierno estadounidense se apresuró a clasificar las imágenes, intentando mantenerlas ocultas del público, pero su reacción fue demasiado lenta. Un fotógrafo del aeródromo de Ellington logró tomar imágenes que mostraban lo que parecían ser torres, pilares, cuevas y estructuras que recordaban a las construcciones hechas por seres humanos. Una imagen en particular capturada por este fotógrafo intrigó a Ken Wills, un profesor de la Universidad de Florida. En su meticuloso análisis, descubrió que la zona nublada en la imagen tenía una forma distinta, lo que confirmaba que no hubo ningún error ni interrupción de la señal durante la transmisión de la imagen desde el James Webb a la Tierra. Los expertos de la NASA coincidieron en que la forma inusual de la imagen no era producto de ningún fallo en las lentes del telescopio. Tras una reunión crucial, la NASA decidió investigar más a fondo esta zona peculiar. Prepararon el telescopio James Webb con la máxima precisión y claridad, apuntándolo específicamente al área exacta del cielo donde se había captado esta imagen intrigante. Después de unos intensos minutos de espera, el telescopio finalmente logró capturar una nueva imagen. Esta foto fue proyectada rápidamente en una gran pantalla del laboratorio, atrayendo la atención de todos los científicos presentes. Lo que antes era solo una mancha borrosa, ahora se revelaba nítidamente, provocando una gran reacción entre los observadores. La imagen mostraba una estructura que emitía su propia luz, asemejándose notablemente a una ciudad. Era como si hubiera sido extraída directamente de las páginas de un libro de ciencia ficción o de las futuristas ciudades que suelen aparecer en las películas. La estructura brillaba con una luz extraña, casi celestial, y parecía extenderse infinitamente por la vastedad del espacio, desafiando la imaginación y estimulando el asombro en todos los que la contemplaban. Este hallazgo no solo plantea preguntas sobre la naturaleza de esta misteriosa estructura, sino que también invita a la comunidad científica y al público en general a reconsiderar lo que realmente sabemos sobre el universo y las posibles formas de vida que podrían existir en él. A medida que los científicos continúan su investigación, el mundo entero permanece expectante, aguardando más revelaciones que podrían cambiar nuestra comprensión del cosmos y nuestro lugar en él. Abarcando miles de millones de kilómetros, un empleado de la NASA propuso la intrigante idea de que esta misteriosa ciudad pudiera ser un refugio para las almas de los fallecidos. Sin embargo, tales conceptos parecen más propios de la ficción que de la ciencia real. Mientras los investigadores continuaban analizando las imágenes capturadas por el telescopio James Webb, hicieron descubrimientos fascinantes. La ciudad no estaba estática, sino que se movía junto con las galaxias, alineándose con los principios de la teoría del Big Bang y las leyes fundamentales del universo. A medida que profundizaban en su investigación, revelaron más detalles sobre el movimiento de esta enigmática ciudad. Imaginemos un modelo del universo desplegado ante nosotros como una representación visual de una vasta batalla cósmica. En lugar de observar que el universo se aleja de nosotros, la impresión era que la Tierra se estaba apartando de esta ciudad celestial, posicionándola como un punto central en el cosmos. Los científicos incluso utilizaron simulaciones por computadora para ilustrar cómo las galaxias se distancian de esta misteriosa ciudad. Cuanto más se exploraba, más intrigante y fascinante se volvía este lugar. Cada descubrimiento aportaba nueva información sobre el cosmos, empujándonos a ampliar nuestra comprensión más allá de lo que conocemos y manteniendo vivo el interés sobre lo que podría existir más allá de nuestro planeta. Se han reportado numerosos intentos de la NASA por ocultar estas notables imágenes al público, aunque los motivos detrás de esta supuesta ocultación siguen sin estar claros. Esto aumenta la curiosidad sobre por qué un hallazgo cósmico tan significativo no se ha hecho público. Podría ser que las autoridades quisieran evitar un posible pánico mundial al difundir imágenes mejoradas por computadora, pero esta explicación parece exagerada y un tanto conveniente. Al observar las imágenes más detenidamente, se revela que presentan detalles que desafían la noción de meras formaciones naturales. Las estructuras parecen incluir torres, cúpulas y lo que se asemeja a una torre de vigilancia, sugiriendo una disposición compleja y organizada, similar a la de una ciudad, en lugar de ser simples formaciones aleatorias. La representación de esta supuesta ciudad entre las estrellas plantea serias dudas sobre la naturaleza puramente natural de estas estructuras. Además, las imágenes también capturaron figuras que han sido descritas como ángeles moviéndose alrededor de estas edificaciones. En un primer momento, los científicos pensaron que habían descubierto un nuevo cúmulo de estrellas debido a los colores brillantes e intensos, pero esta hipótesis se descartó rápidamente cuando las figuras mostraron rasgos claramente definidos. Las impresionantes imágenes plantean interrogantes sobre la existencia de estos seres celestiales. Los responsables de la NASA describieron estas figuras angelicales como de un brillante color naranja, afirmando que fueron observadas volando en formación. Una instantánea capturó a estas entidades contra el telón de fondo del cúmulo estelar NGC-365-32, que tiene unos 3.000 millones de años de antigüedad. Sin embargo, imágenes más nítidas revelaron que estos seres eran considerablemente grandes, alcanzando aproximadamente 15 metros de altura, con alas tan anchas como las de un avión. Sus rostros eran perfectamente redondos y tranquilos, y mostraban una inusual felicidad, casi como si disfrutaran ser capturados por la cámara del telescopio James Webb. Aunque visualmente impresionantes, estas imágenes parecen casi teatrales, como si estos supuestos seres celestiales fueran conscientes de ser observados y actuaran en consecuencia. Esto nos lleva a cuestionar no solo la verdadera naturaleza de estas imágenes, sino también las razones detrás de su ocultamiento inicial y cómo se divulgó la información de manera tan controlada. Este escenario sugiere que el drama cósmico que se desarrolla en el universo podría estar orquestado para ser más atractivo para nosotros en la Tierra. Nos lleva a reflexionar sobre los motivos detrás del secretismo y la presentación escenificada de fenómenos cósmicos. Las imágenes parecían intercambiarse, casi como si estuvieran compartiendo una revelación significativa con todo el universo. Funcionarios de agencias espaciales han señalado que este reciente avistamiento de seres celestiales no es el primer indicio de su existencia. Un científico ruso que emigró a Estados Unidos en 1985 relató cómo cosmonautas soviéticos se encontraron con un grupo similar de seres brillantes durante una misión espacial Soyuz décadas atrás, sugiriendo que el espacio podría estar habitado por innumerables seres semejantes. Con el telescopio James Webb aún en funcionamiento y nuevos anuncios esperados tanto de los gobiernos estadounidenses como soviéticos, hay una gran expectativa de que pronto se presentarán pruebas convincentes de que estos seres celestiales son reales y que nos están observando. Me encantaría conocer tu opinión al respecto en la sección de comentarios. Si te ha gustado el video, recuerda darle like y suscribirte para seguir explorando juntos estos intrigantes temas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!